La situación económica en Cuba, para uno de estos habitantes como Mario, lograr armar este carro, su primera reparación y mantenimiento ha sido en sus manos. Mario, ¿cómo te sientes al tener este vehículo en tus manos, así en estas condiciones? No, yo me siento, vaya, contento de tener algo porque hay que tener, es bueno tener un carro. Y aquí no puedes ir a la tienda a comprar un carro. Los precios aquí están muy altos para obtener un vehículo. Uno lo logra así, por lo menos esto, y lo arregla y sube el precio, y lo va mejorando. ¿Qué tiempo te tomarías para poder armarlo? Vamos a poner que un año, un año, un año y pico, pero lo tenemos después caminando. Si no es así, no lo logra, que no se sacrifica, no tiene nada. ¿Qué tiempo estarías con él? Ese carro se puede pasar unos seis o siete meses, un año casi haciéndolo, hacerlo bien hecho, las piezas bien elaboradas ahí. ¿Cuánto costaría armarlo este carro en estas condiciones? Ese carro se mete dos mil dólares de mano de oro. ¿Y quedaría como nuevo? Sí, queda nuevo. Las piezas quedan nuevas. ¿De qué año se ve este vehículo? Ese Ford 56. ¿Y así en estas condiciones piensas que en un futuro de este carro vuelva a andar? Sí, cómo no, queda nuevo. Más malo que eso, volcado y abaratado, y se quedan nuevos. El carro queda nuevo cuando se le hace un buen trabajo. ¿Qué piensas del abandono de este Ford 59? El hombre se murió porque el hombre lo dejó caer ahí, 17 años guardado bajo el techo ahí, y le caía agua, se destruyó completo. ¿Y hoy está en tus manos y piensas sacarlo nuevo? Sí, ya todo lo que uno coge con ilusión lo vuelve a levantar. ¿Es muy difícil conseguir las piezas, los accesorios? Abrieron ya oxígeno, acetileno y la chapa se consigue también. ¿Pero las partes para este vehículo se ve muy difícil conseguirlas? No, piezas. Están vendiendo los motores, hay llantas nuevas, gomas nuevas, ahora aparece todo. El dinero, hay que lucharlo. El dinero se consigue también. Sí, amigos, esto es una de las maneras que tiene Mario de poder encontrar y tener un vehículo con que transportar y ser feliz al lado de su familia. Para ustedes, desde La Habana, Morán, Santiago.